¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el calendario de pagos de la cuarta semana de agosto. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Asignación Universal por Hijo DNI terminados en 9, fecha de cobro 24 de agosto Asignación Universal por Embarazo DNI terminados en 9, fecha de pago 24 de agosto Asignación Familiar Suaf DNI terminados en 9, fecha de pago 24 de agosto Jubilados cuyos haberes no superen los 18.952 pesos DNI terminados en 9, fecha de pago 24 de agosto Subsidio de 10.000 pesos Fecha de pago 25 de agosto Terminación 1, 26 de agosto Terminación 2, 27 de agosto Terminación 3, 28 de agosto Desempleo DNI terminados en 0, fecha de pago 25 de agosto Terminación 1, 26 de agosto Terminación 2, 27 de agosto Terminación 3, 28 de agosto Garrafa Social, Plan Hogar DNI terminados en 9, fecha de pago 24 de agosto Si nuestra información te sirvió Por favor, dale like a este video Activa la campana Y suscribite para ayudarnos a crecer Saludos, nos vemos en el próximo video